Son para mí, tus besos son para mí Bye bye baby, bye bye Tendrás baby, tendrás Que guardar este amor Tus besos para mí Son para mí, tus besos son para mí Bye bye baby, bye bye Hay artistas que no necesitan presentación Y cuando nos visitan de vez en cuando Y cuando se la quiere tanto como a Elena Bianco Creo que es una gozada poder tenerla aquí Elena, buenas tardes Buenas tardes Un aplauso para nuestra querida Elena, por favor Gracias, gracias Miren, hoy la tengo por partida doble La tengo aquí en persona, que es lo que más me gusta Y la tengo en partida doble con este libro Que es una joya Porque es un poco el recuerdo de todos nosotros Sí Yo lo acabo de coger hoy en mis manos Lo he estado releyendo un poquito por encima Me lo voy a llevar a casa para empezar a leerlo esta noche Pero este libro que se titula Elena Bianco, entre el cielo y el suelo Es el espejo donde todos ustedes Se pueden mirar en los últimos años de su vida A través de las canciones Y a través de la experiencia vital de Elena En la pandemia empezó todo Sí, en la pandemia, de repente Pues como hemos hecho muchos Hemos empezado a ordenar armarios, cajones Y encontré un par de libretas Con muchos poemas escritos Del año 68, 69, 70 Digo, ¿qué hacía yo en aquella época? Pues parece ser que no lo recordaba, ¿no? Y me di cuenta de que lo escribía Cuando llegaba de la gira O de alguna actuación al hotel, ¿no? Y ahí empecé a descubrir a la verdadera Elena Que realmente había sido un poco anulada Pues por la fantasía del éxito Del aplauso, de las giras Y dije, hay dos Elenas realmente, ¿no? Esa es la del cielo Esa es la del cielo Y luego está la del suelo Que es la que la toca vivir día a día con la vida Como cualquier persona normal La existencia, como cualquier persona normal Y yo creo que hay muchas partes de mi vida, del libro Que realmente se van a sentir muy identificados Porque era una época donde las familias Vivíamos cosas muy parecidas Pero cada uno las sentíamos de una manera distinta Pero creo que nuestras raíces más importantes Del año que yo nazco, en 1948 Están plasmadas Y muchos de nosotros Muchos de vosotras y vosotros Os vais a ver, yo creo que identificados Con partes del libro Que le he escrito yo íntegramente Que estoy alucinada Porque digo, ¿qué hago yo escribiendo? Lo que me faltaba ya era escribir Pues mira, ya está hecho Ya está hecho Y bonito, a punta manera Y para hacerlo se tiene que hacer un ejercicio de sinceridad De saber mirarse Y yo quiero saber, Elena Si te ha costado mucho desnudarte frente al espejo Y hacer ese camino hacia atrás Para recorrer tu vida Pues mira, me ha costado realmente noches o tardes Porque he escrito el libro He tardado como un año y medio mínimo En escribirlo Yo creo que ha habido muchas noches Que ha habido realmente una catarsis Que he dicho, tengo que dejarlo Y voy a descansar un par de días Para ver cómo expongo lo que estoy recordando Porque claro, empiezo con mi nacimiento Con todo lo que mi madre me contaba Y sobre todo hay mucho que limpiar Y mucho que contar de mi vida profesional Mucho, mucho también Es el principio, como estamos viendo en el libro Que tiene santos, como dicen los abuelos En blanco y negro Esta es la Elena La niña tímida En los primeros aquellos concursos de la radio Esta es, yo siempre lo digo La vida en blanco y negro Que sale mucho en compañía de Elena Porque los que tenemos ya unos años Nuestras primeras fotos son en blanco y negro Luego pasaremos al color Que es la vida Pero el libro, como pueden ver Aparte de todo Tiene un montón de documentación gráfica preciosa La época de los mismos En fin, fotografías personales Y muy bonitas Que solamente van a ver ustedes En este libro de Elena Bianco ¿Cómo se pasa del blanco y negro al color? Pues yo creo que se pasa sin darte cuenta Yo creo que lo hemos vivido todos sin darnos cuenta Como se ha pasado a la era digital El tiempo corre tan rápido Y nuestra profesión, sobre todo Es tan vertiginosa a veces Que te cuesta poner el freno Yo creo que nos hemos puesto aquí al color En el color sin darnos cuenta realmente Pues fíjense Avanzan un poquito más en el libro En sus historias Y nos vamos al color Y vean el detalle Que ha tenido Elena Esa foto que le señalo con el dedo Es de una de las visitas Que Elena hizo en compañía Y ha querido incluir esta fotografía Que nos ha encantado a todos Por lo que significa Y sobre todo Porque este libro es un libro muy personal Y esta parte del libro Donde hay unas fotografías Pues también del trabajo Y también de la familia de Elena Nos ha querido incluir ahí Y nos sentimos pues muy honrados Fíjense Las fotos son las fotos de la familia Con Guillermo Y ahí estamos nosotros ¿No? Ese rinconcito del corazón de Elena Bianco Pues también forma parte de nuestro corazón Y te lo agradecemos enormemente Pues fíjate Aparte de por el cariño que os tengo Y por la amistad que nos une Aunque no nos veamos en temporadas No hace falta Sabes que nos queremos mucho Yo quería tenerte Sobre todo Todo ese recuerdo Y toda la amistad De pasada Tantos años Si de tantos años Yo creo que resurgió todo Y se recobró otra vez Actualidad Cuando estuve precisamente Presentando la canción a tu lado Exacto Y es con lo que yo cierro el libro Y ha sido uno de los programas Que más se ha entregado A esta propuesta Por los mayores ¿No? Y seguís entregando Aquí seguimos haciendo lo mismo Y he dicho Tienen que estar ellos Y tiene que estar el programa Y me ha encantado Porque dentro de la selección De fotos Que han quitado Te puedes imaginar Tientos Tendrás tus fotos Imagínate He dicho Esta se queda Esta se queda Pues te voy a decir una cosa Elena Que presentábamos a los Rolling Stones Y desgraciadamente Solemos poner en lo más alto A lo que hay fuera Siempre decimos Y no ponemos en valor Lo que tenemos dentro Gracias por esta lectura Porque también hace Que mucha gente Ponga en valor Por lo que decimos A quienes han sido pioneros En el mundo de la música Y a quienes habéis llevado Esa canción melódica Por todo el mundo Y habéis construido Lo que ahora son Las bases De muchos artistas jóvenes Así que de verdad Enhorabuena por mantenerte Porque tú precisamente Sabes lo que es Tocar el cielo Y que estés en lo más alto Y que el teléfono No suene Elena Y eso gestionarlo No tiene que ser fácil No es nada fácil He tenido que desarrollar Una humildad Que creo que la heredé De mis padres Y una sencillez Ante la vida Porque cuando tú estás Muy arriba Y de repente muy abajo Y es verdad Que cuando te abandonan Te abandonan del todo Y te cuelgan el teléfono Cuando llamas A una oficina O quieres proponer O tienes que promover Tú tus propios Espectáculos Y conciertos En los que tú crees Porque no hay un patrocinador Que confía en ti En ese momento Tienes que sentirte Un ser más Que quiere En ese momento Luchar por lo que él cree Pero sin orgullos Ni vanidades Con una sencillez Impresionante Yo me he negado A cubrir Esa deficiencia Y esa falta De muchísimas cosas Ni siquiera Con un sorbito De alcohol Ni de champán Yo me he enfrentado A ello Con una crudeza Absoluta Pero siempre diciendo Yo soy yo Lo que valgo Lo sé Y el que quiera Ponerse frente a mí Y descubrirlo Aquí estoy Si he estado bien He estado bien yo Y si he errado He errado Yo también Totalmente Y eso es una fuerza Que uno trae ya De la cuna Yo creo Es una lección De vida Lo que nos acaba de dar Elena Vas a estar firmando libros En la Feria del Libro de Madrid Ahora En todos los días Estoy el día 9 De 7 y media A 9 de la tarde Y en el Creo que es la caseta La 85 Y allí estaré Bueno Encantada Y la verdad es que Hay mucha expectación Sobre el libro Porque se encuentran Muchas muchas cosas Acuérdate que me tienes que firmar Uno a mí ahí Antes de irme Vamos Antes de irme Pues el era bianco Entre el cielo y el suelo Hay mucho espacio Entre esos dos sitios Y en ese espacio Saben lo que hay La vida Ahí está la vida Así es La de encima de un escenario Y la de abajo La de delante de una cámara Y la de detrás Y como la de detrás Es la de verdad Y la de abajo del escenario Es la de verdad Permíteme Que yo lea un párrafo Del prólogo De un chico Que yo quiero mucho Que es tu Guillermo El prólogo es precioso Sí, verdad Precioso Yo les voy a leer El último párrafo Elena Bianco Diosa desnuda Claridad abierta Quien te conoce como yo No puede dejar de soñarte Tu cuerpo de luz Zigzajeando Entre las sombras De los hombres ínfimos Flor de luz Que la oscuridad De los cerriles pisotea Ella se entrega A los dioses Elena Larga vida Volando Hacia adentro Guillermo es El otro 50% De esa chica Que se le ha escapado Dar una lágrima Al vasco le mandas Un abrazo de mi parte Gracias Que sabes que le quiero muchísimo Y a ti también Gracias por venir Gracias Gracias por esa emoción Y sobre todo Gracias por este libro Entre el cielo y el suelo Elena Bianco Se te quiere Elena Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video